Buenos días a todos. Espero que todos se encuentren a siento hoy. Pasaremos dos días juntos y me alegro de veros. Algunos de ustedes viajaron desde cerca y lejos. ¿Quién es de San Diego? Por favor, pónganse de pie. Encantado de conocerlos. Alguien del norte de California. Estupendo. También hacemos un seminario allí, pero algunos viajan hasta aquí. ¿Qué tal Santa Bárbara o Ventura? Quédate si eres tú. Ahora la gente de Phoenix y Los Ángeles. Me alegro de veros. El condado de Orange también. ¿Alguien de Artecia? Bienvenidos a nuestro seminario de liderazgo. Disfrutaremos de estos dos días. Habrá descansos para los fumadores y tiempo para estirarse. El almuerzo será sobre las 13.00. Mañana empezamos a las 8.00 a.m. y terminamos a las 5.00 p.m. Igual que hoy. Todos tienen un diario. Si no es así, hablaremos pronto de los diarios y de la gestión del tiempo. Hoy empezamos con la comunicación. Bienvenidos a nuestro seminario de dos días. Muchos conocen mi historia de las sesiones nocturnas. Empecé a dar seminarios hace 16, 17 años. El primero no fue muy bueno, pero he mejorado desde entonces. Hace años, empresas de California nos pidieron que compartiéramos nuestra experiencia internacional. Eso dio lugar a este seminario, que ha crecido mucho. Es más personal que las grandes veladas. Es difícil conocer gente cuando acaba tarde y todo el mundo se va. Encontramos niñeras, así que ahora podemos hablar. En dos días, veámonos y charlemos más. Espero que veas nuestra honestidad. En estos días, míranos bien. Queremos ser abiertos contigo. A partir de hoy, encontremos juntos nuevas soluciones. Necesitamos dos cosas para tener éxito. Ideas e inspiración. Las ideas son fáciles. Basta con leer un libro o charlar con alguien inteligente. Las ideas pueden cambiar tu vida. Nuestro mentor dijo que son las ideas y no el dinero las que resuelven los problemas. Después de dos días, tendrás muchas ideas en las que pensar. El éxito también necesita inspiración. Algunas personas están llenas de energía y aman la vida. Eso es lo que todos queremos, ¿verdad? ¿Por qué algunas personas están llenas de vida mientras que a otras les cuesta arrancar? Es un misterio. Pero todos necesitamos ese empujón para hacer cosas. Un amigo rico dijo que el hambre le hizo rico. A veces hay que empezar por lo básico para motivarse y trabajar duro. Si encuentras algo emocionante, de eso se trata la vida. Si te hace sentir vivo, te lo deseo. Esa emoción puede facilitar las cosas. Quizá este fin de semana comience un nuevo capítulo para tus sueños. Espero que despertemos emociones este fin de semana. Necesitamos normas para convertir las reacciones en resultados. Es estupendo estar entusiasmado y querer cambiar. ¿Pero cómo? Estos dos días pueden ayudarte a planificarlo. Pregúntate por qué estás aquí este fin de semana. Todo el mundo tiene diferentes razones para aprender a poder hacerlo mejor. Puede que algunos solo quieran un descanso. Solíamos tener seminarios en un rancho con actividades divertidas. La gente iba allí para evadirse. Puede que tú también estés escapando y eso está bien. Quizá estés a punto de conseguir algo grande. Un poco más de inspiración podría ayudarte a conseguirlo. Otros pueden sentirse estancados o cansados de los problemas cotidianos. Tal vez estés cambiando el rumbo de tu vida. Sea cual sea tu situación. Tanto si se trata de un momento difícil como de éxito. Este fin de semana podría ser especial para ti. Quiero tomarme esto en serio. Puede que algunos de vosotros necesitéis respuestas especiales y os lo estéis pensando mucho. Ahora estás en una gran encrucijada. La elección que hagas este fin de semana podría ser muy importante. Sé que estos fines de semana pueden ser importantes. Así que me lo tomaré en serio e intentaré daros buenas respuestas. Trabajaremos duro este fin de semana. Esto te ayudará a empezar mejor el lunes. Estés donde estés, queremos ayudarte en los próximos dos días. Para beneficiarte de nuestro seminario, lo primero que tienes que hacer es aprender sobre comunicación. Hay que ver lo bien que nos vio. Estamos agradecidos por lo que tenemos. Comparados con otros en el mundo, somos bastante afortunados. Antes de un seminario en mi rancho, vi muchos coches caros aparcados allí. Solo vinieron unas 35 o 40 personas a pasar el fin de semana. Les dije que al mundo le parecería raro que aprendiéramos a mejorar. Muchas personas luchan más que nosotros, pero podemos hacerlo bien y guiar a otros. Así pues, sé agradecido y ten ganas de aprender aquí, sea cual sea tu éxito. Puede que encuentres nuevas ideas o perspectivas que te sorprendan. Siempre es divertido aprender cosas nuevas. Prepárate para aprender mucho en dos días. Guarda lo que enseñamos para pensarlo más tarde. Me gustan los debates, son buenos para las ideas. Pero este fin de semana no tenemos tiempo para largas charlas. Nuestro país tiene dos partidos que debaten en el Congreso. Una persona sugiere una idea para la nación. Otros dicen, estupendo, veámosla. Luego hacen preguntas y la idea puede ser retirada. El debate es útil. No me importa tomar partido. Debemos darnos prisa. Hay mucho que compartir en dos días. Te daremos mucho que considerar cuando vuelvas a casa. Al cabo de dos días, discute las ideas con los demás. Revísalas y decide si tienen sentido. En caso afirmativo, utilízalas. Puedes elegir qué creer a partir de lo que aprendas. Sé independiente. Como hemos dicho antes, sé un estudiante, no un seguidor. Además, esfuérzate por escuchar bien. Hay muchas distracciones. El seminario del rancho era tranquilo, alejado de los negocios y el tráfico. Era difícil de encontrar, pero tranquilo. En un hotel es más difícil ignorar los pensamientos sobre la familia y el trabajo. Pero hay que concentrarse en escuchar durante dos días. Llenaremos sus cuadernos de pensamientos. Ahora, hablemos de comunicación. Es una habilidad clave. El tema de este seminario es, Tú eres la llave mágica para un futuro mejor. Una sonrisa es mágica. Al igual que un apretón de manos, El contacto humano es mágico. Creer en el valor de un buen libro también es mágico. La magia de creer, de Bristol, es uno de esos libros. En los próximos dos días hablaremos más de esta magia. Desarrollar habilidades de comunicación es clave para liberar el potencial humano. Encuentra tu magia interior para conectar con los demás. Utilizar las palabras para influir en los demás es un gran reto. Pero es importante para compartir ideas y sentimientos. Al principio, expresar emociones o ideas con palabras puede resultar incómodo. Pero la práctica y saber comunicarse bien pueden ayudar mucho. Un predicador del sur de Estados Unidos dijo una vez a su nueva iglesia que debían empezar gateando. Para que la iglesia gateara, todos debían cumplir con su deber cristiano. La congregación estuvo de acuerdo y correó. Que gatee predicador, que crezca. A continuación dijo que la iglesia debía caminar compartiendo historias cristianas. Si todos compartían, la iglesia caminaría. Y la gente se hizo eco. Que camine predicador. Entonces dijo que la iglesia debía funcionar uniéndose a comités y trabajando. Con la participación de todos, la iglesia funcionaría. Y ellos respondieron, que funcione predicador. Finalmente, para que la iglesia volara, se necesitaban donaciones. Si todos daban dinero, la iglesia podría remontar el vuelo. Pero la gente solo repetía, déjala andar, predicador. La comunicación tiene dos objetivos principales. Primero, para llevarnos bien. Hay que pedir para conseguir lo que se quiere. Segundo, nos ayuda a funcionar en la vida diaria. Hablamos para alcanzar un objetivo, un objetivo claro. La comunicación empieza contigo. Recuerda esto. Tu mundo empieza contigo. Se trata de tus pensamientos y de lo que sabes. Para tener éxito, primero debes estar bien. Aprendí esto del señor Schaaf. Me enseñó que los grandes cambios empiezan dentro de mí. Esperaba que cambiaran muchas cosas. El clima, el gobierno, los precios, los vecinos, los amigos, la economía y el país. Pero el señor Schaaf dijo que el cambio empieza por mí. El libro As a Man Thinketh dice que somos raros. Odiamos el resultado, pero nos quedamos con la causa. Queremos el cambio, pero nos resistimos a cambiar. Por ejemplo, un hombre camina con arena en los zapatos y no puede explicar por qué. Otro duerme sobre chinchetas y no sabe por qué. Evitamos el cambio, pero lo esperamos. Una vez que entiendas esto, podrás mejorar. Las buenas conversaciones dependen de ti y empiezan por ti. Debes saber algo para compartirlo. Una buena comunicación necesita en primer lugar tu propia aportación. Debes ampliar tus conocimientos para comunicar bien. Como hacer depósitos bancarios antes de retirar dinero. Recoge ideas y sentimientos cada día para futuras conversaciones. Sé consciente para no ir a la deriva por la vida sin progresar. Si sabes hablar de verdad con los demás, compartir ideas, tomar decisiones y decir lo que sientes cuando quieres, lo haces a propósito todos los días. Así es como creces personalmente. Puedo darte cuatro palabras importantes que te ayudarán a ser más consciente y a hablar mejor. Cuando hablas, tus palabras deben ser como un cheque que se puede cobrar. Debes hablar desde la conciencia y el sentimiento. Para construir esta base o cuenta desde la que hablar, aquí tienes cuatro palabras que te ayudarán. La primera, despierta interés. Céntrate en dos cosas, la vida y la gente. Si te interesa la vida, aprenderás más a menudo que alguien que no lo hace. Mucha gente quiere triunfar, pero no presta mucha atención a lo que le rodea. Ten curiosidad por la vida y por la gente. Escribe en tu diario sobre todo. ¿Qué está ocurriendo? Esto se llama recopilar para charlas posteriores. Hazlo pensando en estas cuatro palabras. Haz una lista mental para recordarlas durante el día. Al principio es como aprender a tocar el piano y puede resultar extraño. Mi profesor me enseñó la escala de la mano derecha. Fácil. Luego la escala de la mano izquierda, también fácil. Pero tocar las dos era difícil. Al final pude tocar con las manos juntas y leer música. Luego me dijo que también mirara al público. Parecía imposible, pero lo conseguí. Así que ten en cuenta esta lista de comprobación. Puede que al principio te cueste recordar estas cuatro cosas, pero sigue intentándolo. Pronto lo sentirá como algo natural. La primera palabra es interés. Ten la curiosidad suficiente para anotar nuevas ideas. Mira a tu alrededor y mantente despierto. Fíjate en todo. Ahora, la segunda palabra. Fascinación es más que interés. Significa mirar más profundamente, querer conocer la historia completa. Para tener buenas charlas después, fascínate con la vida y con por qué la gente hace las cosas. Ábrete a la vida y a los demás. Siente lo que ocurre cada día. La sensibilidad te ayuda a entender. Observa cómo somos diferentes, pero también parecidos. Respeta las creencias y perspectivas de todos. Recuerda la frase, deja que la vida te toque. No debe abrumarte, solo con moverte. No puedo olvidar cuando volvimos de Europa y nos quedamos en Nueva York en Navidad. Alquilamos un coche y visitamos Long Island, que Judy no había visto nunca. Ella se había criado en una granja del Medio Oeste. De camino pasamos por Harlem, cerca de donde nos alojábamos. A Judy le sorprendió mucho Harlem, sobre todo porque era 20 de diciembre. Y sin embargo, no había ni rastro de Navidad. En Harlem no había adornos ni árboles. Pero a solo unas manzanas Nueva York tenía un enorme árbol de Navidad, patinajes sobre hielo, vendedores ambulantes y tiendas muy concurridas. La diferencia entre las zonas ricas y pobres era escandalosa. Judy hablaba a menudo de aquella visita y de cómo le mostró las marcadas diferencias en la vida de las personas. La conmovió profundamente. La vida debería afectarnos así. Durante mi estancia en el norte de California, visitaba el distrito Tenderloin de San Francisco para ver el otro lado de la vida. Conocí a gente que vivía allí y escuchaba sus historias. Viniendo de un buen entorno, fue una lección poderosa. Nunca me he enfrentado a una tragedia, así que no la entiendo. Pero todos deberíamos conocerla. No hace falta ser pobre para preocuparse por la pobreza. Hay que ser consciente y sensible a ella. Conocí a Frank en San Francisco. Es dueño de un bar en el Tenderloin. Es un lugar increíble. Frank ve más cosas tristes en una semana que la mayoría en toda su vida. Yo estaba allí con él. Un día señaló a una señora en el bar. Esa es Kuki, dijo. Me preguntó cuántos años creía que tenía. Le dije que 45. Me dijo que tenía 25. Kuki bailaba antes de caer enferma. La operaron muchas veces y ahora no puede andar. Bálvara a menudo. Tiene un hijo con leucemia. Kuki bebe mucho aquí. A veces tenemos que ayudarla a volver a casa. Esta historia me conmovió. Más tarde le dejaba dinero en un sobre. Esto me mostró otra cara de la vida. Debemos dejar que estas historias nos afecten. Cambian nuestra forma de hablar y de relacionarnos con los demás. Tu preocupación por los demás se reflejará en tus palabras y sentimientos. Tu empatía puede conmover a los demás. No tengas miedo de ella. Crece y úsala. Ahora, piensa en el conocimiento. Obtén una comprensión práctica de la vida. Reúne información y orgánízala bien. Lleva un diario para recordar ideas y sentimientos. Esto te ayudará a entender mejor la vida. Trabaja el conocimiento, la sensibilidad y el interés por la vida. Hazlo a diario. Entonces tendrás mucho que decir. Deja que tus palabras sean solo una pequeña parte de lo que sabes y sientes. Algunas personas hablan sin saber mucho. Para una buena comunicación, primero ten algo valioso. Prepara bien tus pensamientos. Cuando oigas una buena historia, piensa en guardarla. Prepárate siempre para recopilar grandes historias. Casi todas las conversaciones importan. Hablar con los demás importa. Compartir pensamientos importa. Expresar nuestras emociones importa. Si no te importa mucho, no mejorarás. Debes tomártelo en serio. Tener cosas interesantes que decir es clave. Investigar es una buena palabra. Haz de tu vida un estudio para llenar tu charla de calidad. Si tienes que dar un discurso pronto o una reunión familiar, prepárate con tiempo. Tómate tu tiempo para prepararte. Pero si necesitas hablar con alguien rápidamente, prepárate para concentrarte y estar atento. Eso es estar preparado. Prepararse para hablar bien implica una importante labor de investigación. Aquí es donde ayudan los libros. Hablaremos más de esto cuando hablemos del crecimiento personal a través de diarios, notas y la captura de sentimientos e ideas. Hazlo a propósito, con conciencia. Hazlo a propósito, con conciencia.